El Año México-Colombia representa una aportación al debate constructivo para generar espacios de encuentro y entendimiento que le cierren el paso a las manifestaciones de descalificación que exacerban la polarización en las sociedades, aseguró la embajadora mexicana Blanca Alcalá Ruiz. Las actividades que compartimos el día de hoy representan un espacio para expresar con hechos la amistad y el afecto de México con Colombia, de ratificar la existencia de una relación construida a partir de la confianza que nos ha permitido acompañar hacia el horizonte de paz que de manera ejemplar ustedes han determinado. Estamos orgullosos de ver en Colombia un amigo cercano y un aliado al más alto nivel estratégico. Tenemos lazos indisolubles que nos hacen más que socios, aliados permanentes. Como bien lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, aquí en Colombia nos sentimos en casa. La programación del Año Colombia-México fue presentada en un acto privado en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de la capital colombiana. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.